Ante la crisis climática, México presentó una serie de compromisos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para abordar este reto, los instrumentos de precio al carbono son una herramienta útil, ya que asigna un costo monetario a las emisiones de dióxido de carbono y así incentiva la mitigación de manera costo eficiente. Estamos elaborando en México un estudio sobre los instrumentos de precio al carbono para facilitar la toma de decisiones informadas y combatir este desafío global. Nuestro objetivo es proporcionar información técnica y recomendaciones específicas a los actores clave para el diseño e implementación de los instrumentos de precio al carbono. Nuestra prioridad es el análisis de la interacción entre el sistema de comercio de emisiones, el impuesto federal al carbono y los impuestos estatales a las emisiones. Esta relación es crucial para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones. Convocamos a más de 50 actores clave provenientes de gobiernos federales y estatales, industria, sociedad civil, academia y organismos internacionales. Nuestro objetivo fue generar una discusión abierta, transparente e inclusiva. Los resultados revelan un rico mosaico de perspectivas, marcando el camino hacia soluciones integrales y compartidas. Profundizamos en la comprensión e integración de perspectivas para encontrar nuevos resultados que nos permitan identificar las oportunidades y desafíos para moldear el futuro de nuestra lucha con el cambio climático. Estamos en la etapa final de nuestro estudio que integrará los resultados de nuestras consultas y analizará detenidamente las dinámicas entre los IPC. Te invitamos a seguir de cerca nuestros avances, a compartir tus comentarios y a formar parte de la conversación. Juntos, podemos diseñar un futuro más sustentable. Gracias. Gracias.